Fracasado, así llamaron integrantes del Frente Amplio Venezuela Libre al modelo económico de Nicolás Maduro. La primera problema que tenemos es que cada vez que él toma alguna medida de carácter económico, lejos de mejorar nuestras condiciones de vida, se empeoran. Lejos de mejorarse las condiciones de vida, se empeoran. Y se empeoran porque hay una política gubernamental que es la que ha conducido al deterioro de las condiciones de vida. Esto lo que pone en evidencia es la incompetencia gubernamental para resolver los problemas del país. ¿Por qué decimos que hay que salir del gobierno? Porque es el gobierno el que ha provocado la crisis en el país, no somos los ciudadanos. Dentro del marco de una asamblea de mujeres del Frente Amplio, los representantes calificaron de engaño la reconversión monetaria que arrancará este próximo 20 de agosto. Fracasó y aquí lo que tenemos es una política de hambre, miseria y destrucción del pueblo venezolano, de la familia venezolana. Con quitarle, seguirle quitando ceros para engañar al pueblo, de creer que no está gastando la cantidad de dinero cada vez que va al mercado a comprar un cartón de huevo que ya le cuesta más de 5 millones de bolívares. Ahora, por supuesto, quitándole ceros lo que hace es que quieren querer engañar al pueblo de Venezuela psicológicamente. Pero la realidad es otra. Los dirigentes opositores consideran que es necesario que la mayoría de los venezolanos que están descontentos se unan para lograr un cambio político y la recuperación económica. Si todo el que se opone a la dictadura, si todo el que quiere cambiar se organiza, el cambio va a ser indetenible. El gobierno juega todos los días a evitar que cualquier unidad de los que le adversan ocurra. Juega todo el tiempo a erosionar, a dividir. Hay gente que se deja, hay gente que se presta el juego. El día que entendamos que la presión que más teme el gobierno es la presión de la unidad, de todos los que le adversan, el cambio estará mucho más cerca. Desde el pasado 25 de junio, varios gremios del país se han declarado en huelga por reivindicaciones salariales y no han descartado unirse en un paro nacional para exigir respuesta gubernamental. Desde Caracas, en Venezuela, informó Jacqueline Arassi.